... Quería hoy sí, ir a charlar contigo, primero para agradecer, agradecer a todos los ciudadanos de Puerto Iguazú, haber ido el 70% de la gente a votar en esta oportunidad de vuelta. Y por supuesto, contarle a la gente de que la Unión Cívica Radical como partido ha vuelto a ganar en la ciudad de Puerto Iguazú. También la diferencia ha sido un poquito menos con respecto de partido a partido hacia la renovación, ha sacado promedio de casi 200 votos de diferencia, 6.500 el radicalismo contra 6.300 más o menos la renovación. Han sumado los dos partidos gente en esta oportunidad, la gente está convencida de que necesita un cambio. Esto no es una cuestión local, es una cuestión nacional, esto ha pasado acá, ha pasado en la provincia de Misiones, ha pasado a nivel nacional. Así que la gente sigue buscando un equilibrio, Tomás, la gente está convencida de que necesita de que se empiece a conversar, de que se empiece a charlar, de que se empiece a consensuar. No quiere más enfrentamiento, está tratando de que todo empiece a hacerse, pero de otra forma, en una forma mucho más tranquila, y charlando, conversando, no que se nos tome como enemigo a las personas que opinamos distinto a otra, sino yo tengo ese derecho, tengo el derecho a opinar distinto y nada más. Y bueno, respetame así, yo te respeto también de la otra forma. Así que simplemente déjenme agradecer también a los fiscales de mesa que en esta oportunidad dentro de la Unión Cívica Radical trabajaron sin cobrar un peso. Hay un grupo muy importante, comprometido con la comunidad en el cual se encargó de cuidar los votos en esta oportunidad acá en la ciudad de Puerto Iguazú. A la gente que ha ido a votar, a los muchachos que han trabajado, el radicalismo prácticamente en esta oportunidad no hizo campaña, por eso yo debo los excandidatos y los candidatos en esta oportunidad, muy poca campaña se hizo. Por eso reitero, esto es un problema que está viniendo a nivel nacional, provincial, y por supuesto ya el 30 de junio se demostró que también el mismo problema tiene la comunidad de Puerto Iguazú, en el cual la comunidad de Puerto Iguazú también desea que los dirigentes actuales se empiecen y se sienten a dialogar.